En realidad, el gran error que está cometiendo la coalición y sus candidatos es la constante crítica al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En la historia política, democrática y electoral en este país, hay reglas no escritas, códigos alianzas y acuerdos no escritos que se deben de respetar durante las campañas electorales. Al presidente no se le toca ni con el pétalo de un arroz, porque es el presidente y tiene muchos aliados simpatizantes y en este caso Andrés Manuel López Obrador tiene una gran fuerza popular. Lo que sí tiene que hacer la coalición, sus candidatos, es proponer ideas. Eso hacían los candidatos del PRI durante 70 años. El presidente era intocable. Solo hasta que ellos llegaban al poder se le enjuiciaba a un expresidente, no como presidente de la República. Y eso es lo que tiene que hacer hoy la coalición, respetar al presidente de la República y proponer nuevas ideas, nuevos proyectos, innovación, ciencia, tecnología y una actualización y modernización del Estado mexicano, su constitución, educación, justicia, seguridad, todo eso. Menos tocar al presidente de la República.